Música Sabio consejo del campesino, si un fantasma te aparece, nunca lo quiera enfrentar, por más que te sobre coraje, porque puede darte un castigo, que no te vas a olvidar, en la provincia del Chaco, allá por el impenetrable, cuando se escucha aullar de perros, se estremecen los paisanos, porque el animal presiente, que anda cerca un aparecido, en el pueblito de Miraflores, dicen que algunos los vieron, también en el paraje, los milagros, los porongos, el molle, las sacheras, la armonía, y en tantos otros lugares, como en la fidelidad, allá la gente le han dado por nombre, el señor duende del monte. Música 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 Música